Muy buenas a todos, ya estudiamos en un vídeo anterior el diodo rectificador. Bueno, pues en esta ocasión vamos a centrarnos en estudiar lo que es el diodo zener. El diodo zener es un diodo muy muy parecido al rectificador, pero tiene una propiedad muy particular. Sabemos que el diodo rectificador, tensión del diodo y corriente en el diodo, sabemos que empieza a conducir a eso de los 0.6, 0.7 voltios, entonces ahí la corriente se dispara, la intensidad en el diodo se dispara, es función de la corriente en el circuito. Bueno, pues también sabíamos que el diodo rectificador polarizado en sentido inverso bloqueaba el paso de corriente y llegaba a un momento en el que se rompía, llegaba a la tensión de ruptura y se rompía. En este caso el diodo zener polarizado en sentido inverso llega a la tensión esta, pero ya no se llama tensión de ruptura, ya no se rompe el diodo, no se destruye la unión, sino que se llega a la tensión zener. En ese momento la tensión entre sus terminales se convierte en una tensión constante independientemente de la corriente, intensidad, independientemente de la corriente que lo atraviese y de la tensión de entrada, por así decirlo, la tensión zener permanece constante. Esa tensión zener se establece en fabricación, este es de 5,1 voltios y este es de 10 voltios. Bueno, en este vídeo vamos a estudiar el diodo zener, vamos a hacer algún montaje, vamos a comprobar esta curva y bueno, espero sirva para comprender el funcionamiento. Comenzamos. El primer circuito que tenemos que montar es este de aquí, es muy sencillito, bueno, vamos a poner un interruptor y vamos a poner en serie una resistencia de 1 kOhm con el diodo zener, pero el diodo zener polarizado en sentido directo, lo vamos a hacer trabajar en esta región de aquí, para comprobar simplemente el funcionamiento. Este sería el símbolo del zener, más o menos, bueno, según normativa. Y esto polarizado, o sea, esto va negativo. Vamos a poner un zener de 10 voltios y, bueno, sí, con el zener de 10 voltios y vamos a medir, pues bueno, la tensión, la tensión que hay aquí. Polarizado en sentido directo, pues no debe de superar los 0,7 voltios. Vale, este sería el primer circuito. Vamos a medir también la corriente en el circuito, pues no sé, abrimos por aquí e intercalamos el amperímetro. Vamos a montarlo. Ya tenemos nuestro primer circuito montado, muy sencillito, positivo, interruptor y un puente, bueno, resistencia de 1 k en serie con el diodo zener polarizado en sentido directo, ¿de acuerdo? Y el polímetro amarillo va a medir la corriente en el circuito, está en serie, y el polímetro rojo va a medir la tensión en el diodo zener, ¿vale? Polarizado en sentido directo. Si encendemos la fuente, vale, pues ya tenemos que, a ver, cerramos el circuito. Fijémonos, ya tenemos aquí la tensión del diodo polarizado en sentido directo, 0,6, 0,7 voltios. Y es que la tensión en la fuente, a ver si la podemos medir, es de 1,249 voltios. No puedo bajar más este potenciómetro. Bueno, ahora vamos a subir a 3,15 voltios, da igual, más o menos. Y vemos que la tensión en el diodo, pues 0,7 voltios, ¿vale? El diodo está polarizado en sentido directo. Nada más, este es nuestro primer circuito, no hay que hacer más mediciones. Ahora vamos a cambiar la polaridad y vamos a ver cómo se comporta. El segundo circuito es exactamente el mismo. Vamos a poner, ¿vale? Vamos a poner esto, no lo he dicho antes, lo alimentamos, pues, con 12 voltios, ¿vale? Aquí vamos a poner el interruptor y ahora la resistencia. Primero vamos a poner una resistencia de 1K y después de 10K. Vale, vamos a poner el zener, pero ahora polarizado en sentido inverso, es decir, va a trabajar en la región zene, el zene de 10 voltios. Y vamos a intercalar el amperímetro y vamos a cerrar el camino a masa. Bueno, vamos a hacer estos montajes, hacemos las medidas de corriente, tensiones y lo vemos. Aquí la tensión, bueno, pues vamos a estar, pues no sé, de 9 voltios hasta lo máximo que dé la fuente, 15 voltios. Vamos a ir subiendo poco a poco para ver en qué momento se alcanza la tensión zener y cómo en ese momento, pues, la corriente en el circuito empieza a subir. Bueno, pues entonces, para demostrar la teoría del zener, se hemos montado este circuito en el cual tenemos un interruptor en serie con una resistencia de 1K y un diodo zener de 10 voltios en esta ocasión. Tenemos tres instrumentos de medida. Tenemos este rojo, mide la tensión de la fuente de alimentación. El amarillo central mide la corriente que circula por el circuito y el amarillo de la izquierda mide la tensión zener. Vale, vamos a subir, encendemos nuestros circuitos y vamos a ir subiendo las tensiones, la tensión de la alimentación. Bueno, llevamos 3,15 voltios en el polímetro rojo, esta es la tensión zener y fijémonos, la corriente ahora mismo del circuito es 0. Voy a ir subiendo tensión, 6,8, 6,9, 7, corriente 0, tensión zener, 7,7. Todavía no hemos llegado a la tensión zener puesto que es de 10 voltios. Tensión de alimentación, 9,96, 9,98. Vale, tensión, bueno, casi 9 y corriente 0. Vamos a superar, vamos a llegar ya a la tensión zener, ya hemos llegado. Fijémonos que hemos superado los 10 voltios, 10,29, tensión zener 10,02, corriente 0,29 miliamperios. Si sigo subiendo la tensión de la alimentación, polímetro rojo, tenemos que, bueno, la voy a subir al máximo, vale, 15,59 voltios, tensión zener 10,1 voltios. Este zener de aquí del circuito es de 10 voltios y la corriente, pues bueno, 5,58. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cambiar la resistencia de 1K por la de 10K y la tensión zener en teoría debe mantenerse en 10 voltios y la corriente va a disminuir 10 veces, puesto que la resistencia es 10 veces mayor. Vale, ahí está. La corriente ha disminuido 10 veces y la tensión zener, importantísimo, se mantiene. De acuerdo, entonces, aunque baje la tensión de, imaginemos que la tensión de 15,59 voltios es la tensión del alternador, que está entregando el alternador, si paramos el motor de combustión, pues bajará a la tensión de batería que saldrá sobre los 12,5 aproximadamente, bueno, 12,6. Fijémonos que la tensión zener en el polímetro de la izquierda, 10 voltios, se queda estable indistintamente de la tensión de entrada, la tensión permanece estable. Esto se utiliza, pues, para alimentar a los calculadores del automóvil, se utiliza para el regulador, el regulador electrónico del vehículo, también del alternador, también se utiliza para no superar la tensión de 14 voltios. Indistintamente de la tensión de entrada, indistintamente de la corriente en el circuito, la tensión queda totalmente estabilizada a la tensión zener. Vale, tenéis que hacer este montaje y tomar estas medidas. Pues nada más, espero sirva para comprender el funcionamiento del diodo zener, para entender las aplicaciones que tiene en el automóvil, y en un próximo vídeo está previsto montar un estabilizador de tensión, un regulador de tensión, como los utilizados en los alternadores, nada más que de manera con componente discreto, no integrado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.